Y es que, amigos, la verdad es que el gobierno de España se va a gastar 2.500 millones en tumbar 100 presas. Aunque vengan estos de Maldita, La Sexta, el otro, el de la moto, que digan que es mentira, no es mentira. España es el país que más presas destruye de toda Europa. Y encima, antes de que pasen los desastres, primero que hubiera sequía y ahora las inundaciones y que creen en un tsunami y los inunden y los ahoguen a todos los valencianos, encima presumían. Y ahora tienen que ocultarlo, claro, tienen que ocultar el crimen. Vamos a ver, por ejemplo, imágenes de la demolición del azul de Molín, de Malanjad, en Valencia. Vean ustedes, amigos, un ejemplo, cómo, ahí lo tienen, eso es de la Confederación de Júcar y encima dicen que presumen porque tienen que revolver el caudal al río. Y por eso, como ustedes pueden ver, van a destruir esa presilla, como esas muchísimas, como hechas muchísimas. Vean ustedes, pues esto lo anuncian ellos a bombo y platillo con un vídeo, ahí van las excavadoras a tumbar la presa que luego vendrá, luego vendrá lo de la Sexta y dirá que esto es mentira, que es inteligencia artificial. No. Vean ustedes cómo tumban la presa. Y claro, cuando ustedes dejan al río salvaje, pues pasa cosas como lo que pasa en Valencia. Vean ustedes las excavadoras de Sánchez destruyendo el embalse. Veanlo. A ver, esto de maldita, ¿esto es mentira o es verdad? Vean ustedes una presa que estaba funcionando perfectamente y ahora, pues cuando pase por ahí el río y venga una riada, pues eso era una retención, desaparecerá. Es que esto es un cachondeo. Ven, 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 véanlo. 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 Es increíble. Tenemos al otro lado de Escai a nuestra querida Pilar Esquinas. Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acogerme otra vez en vuestra casa. Pilar, explícanos un poco, porque tienes datos hasta el 2022, de todas las presas que se han ido derribando en España y también en la comunidad valenciana. Cuéntanos. Pues en nuestro canal de Telegram, en archivos, Aguayuris, metes en el canal de Aguayuris, en la pestaña que pone archivos, tenéis un Excel con todas las 600 presas que han derribado, con las coordenadas geográficas, el año y todos los datos que hay. Nosotros ya en el año 2000, bueno, hace ya un par de años, conseguimos ese documento. Además venía, bueno, pues encriptado y era un poco complicado, pero gracias a que mucha gente nos apoya pudimos sacar la información y quien quiera y esté interesado está ese documento desde 2022. La verdad que a nosotros nos ha impactado que salga el señor presidente diciendo que es mentira que se estén derribando presas. Cuando, por ejemplo, Natalia, de la gente de producción de vuestro programa, esta mañana he llegado y en un momento hemos hecho una búsqueda en Google. Y, bueno, pues las imágenes que tenéis no solamente está, podéis, y invitamos a toda la gente que busque, no solamente la Zutmoli de Malanga, sino también la presa de Hensideros, que está en el embalse de Alarcón, o el embalse de la presa del Torcio, que son también de la Confederación Geográfica del Júcar. Además, fijaros qué ambigüedad, porque juegan de… en la comunidad valenciana nos han derribado presas. No, hay que hablar de la Confederación Geográfica del Júcar, que llega y es la responsable de todos esos ríos que están dentro de ese área de influencia. Y, bueno, pues todos esos ríos, el Júcar, el Turia, pues precisamente lo que han hecho ha sido intervenir y derribar, de momento, y que sepamos, 37 azudes, porque hay que diferenciar qué diferencia hay entre una presa y un azude. Siempre hay que recordar, por ejemplo, el río Duero, el río Ebro, son ríos muy caudalosos, por lo tanto necesitaremos una infraestructura mucho más grande, y es una presa. En cambio, para un río o un arroyo o una infraestructura que se va a necesitar porque es un cauce seco, o no va a necesitar tanta cantidad de material para llegar y reconducir el agua, pues es un azud. Pero también hay que hablar de pesqueras, hay que hablar de centrales hidroeléctricas, hay que hablar de molinos. O sea, en España, desde hace siglos, y de hecho el acueducto de Segovia es una muestra, o el acueducto de Albarracín es otra muestra, tenemos infraestructuras que han llevado y han estado gestionando el agua desde hace siglos, por no decirte milenios. Y ahora hay una política y es, cuando se ha acabado la concesión, hay que derribar y demoler esas infraestructuras. Mírenos ustedes, señores, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En España había una cultura que mientras una hidroeléctrica, un molinero o una simplemente, pues cualquier otra infraestructura, una pesquería, se cedía a esos terrenos que estaban dentro del dominio público hidráulico y se cedía a tener una concesión para llegar a ese agua. Cuando acababa esa concesión, esos bienes entraban a pertenecer al patrimonio de todos los españoles y se gestionaba por todos los españoles, que es nuestro Estado, que son los garantes y se supone que estamos pagando a funcionarios para hacer todo esto. Pues, ¿qué ocurre? Que ahora, y hubo un pacto con unas demandas de voladura controlada, como llamamos los abogados, que nos ponemos de acuerdo una parte y otra para llegar y decir que tenemos que demoler esas infraestructuras para que solo a qué mente queden las que van a controlar los fondos de inversión y que son las que van a llegar y van a repartir ese agua, en vez de llegar y fomentar que el patrimonio de todos, que haya un patrimonio con un… porque hay que recordar que el agua es uno de los puntos críticos y que tiene que estar, sobre todo, al amparo de la soberanía nacional y que es una cosa… es esencial. O sea, es que estamos hablando de que quien pierde el agua, si es una nación pierde el agua, tú pierdes la posibilidad de crecer, pierdes la posibilidad de vida. Pues, aquí ahora mismo se está entregando a los fondos de inversión. Estamos hablando de un tema de seguridad nacional que no se está contemplando, que es que además afecta al beneficio económico. Hay un perjuicio grande, alto a la nación. Pues, desde que entró Teresa Rivera y desde que entró el gobierno de Sánchez, lo que han estado haciendo es precisamente desmontar todo ese uso, esa gestión pública y sobre todo soberana del agua de la nación española, se ha entregado a los fondos de inversión, se ha entregado y se ha marcado precisamente a los derechos y usos que puede haber en un mercado, o sea, porque se le está aplicando escasez, se le está aplicando unos costes-beneficio, de cosas que nunca, nunca España lo había consentido. Y, de hecho, pues ahí está todo el trabajo que se hizo con Franco, incluso se hizo con Joaquín Costa, con la época de la reina Isabel II, o sea, algo de mencial lo que estamos aprobando, lo que se está consolidando, y que no hay que olvidar una cosa, Alfonso, que se ha abierto demandas… Alfonso no, Jesús Ángel. Perdón, Jesús Ángel, perdóname, cariño. Jesús Ángel, estamos encontrando que tenemos demandas y sentencias que se ha metido a la gente en la cárcel por coger agua de un pozo de 7.000 metros cúbicos, que en España, pues, utilizar un pozo de 7.000 metros cúbicos era simplemente un acto de comunicación a la administración, decir, oiga, mira, tengo aquí un pozo y esto… No, no, pues, se han inventado expedientes, y lo digo con todo rigor, se han inventado expedientes para sancionar y extinguir y, sobre todo, perseguir a estas personas, como ha pasado en el caso de Doñana, que llegaban y decían, no, no, es que estos señores han sido ilegales, es que estos señores esquilman el acuífero. Cuando, en paralelo, ese agua que han restringido, que han eliminado y que han extinguido, y, sobre todo, han exterminado un montón de producciones agrícolas en una zona, para que los data centers, para que los centros, estos centros de datos, para que las plantas de hidrógeno, para que incluso las plantas termosolares o plantas térmicas tengan ese agua. O sea, lo que estamos viviendo es tan grave, tan grave, o sea, las consecuencias de lo que hay y que cuando se derriba una presa, cuando está derribando, por ejemplo, yo recomiendo a la gente que nos está siguiendo, que busque la presa del ensidero. La presa del ensidero tenía 26 metros de alto y 104 metros de largo, y se ha demolido. Eso no es un azud. ¿Cómo puede ser tan mentiroso? Por eso, poneros las zapatillas, ver nuestros vídeos, que en el canal de Telegram, en el canal de TikTok, en el canal de YouTube, nosotros vamos a las presas. Mañana, si no hay ningún cambio, vamos a seguir grabando en la zona, porque estamos terminando de hacer las demandas y las denuncias. Y como tú has hecho en la entradilla, invitamos a la gente de Valencia a que papelito habla, que muy bien las manifestaciones, pero tienes que poner con nombres y apellidos, identificar quién te está poniendo día y hora para coger un agua, una botella de agua, o la leche, como está ocurriendo con la gente. ¿Quién te está ahora mismo? Esas ayudas que tenían que ir a ti, porque ha habido unas partidas de dinero. Hay que hacer un seguimiento, porque en materia de aguas, y más cuando ha habido una catástrofe, la ciudadanía tiene derecho a saber en tiempo real qué se está haciendo con el dinero, cuánto están costando las obras de las infraestructuras y cómo hacer ese seguimiento. Hay que invitar a la gente a que empiece a recabar esa información y que busquen a las personas que están defraudando su confianza y, sobre todo, que están defraudando que no estamos en un país al que mantenemos. Nos esquiman de impuestos. Estamos todo el día pagando impuestos y ahora, en una situación tan grave, no hemos tenido ni a los militares ayudando. Ha muerto mucha gente, ha desaparecido mucha gente y no tenemos los mejores servicios públicos. Y encima que me digan que es que es necesario derribar una presa, cuando sabemos que fue lo que provocó abrir el agua totalmente, de forma salvaje, no hubo una gestión correcta de todas esas infraestructuras, ni tampoco ha habido un trabajo excelente a la hora de manejar una situación de crisis tan grave, tan grave que, además, va a tardar años y que la gente está triste, que la gente está sin aliento, que la gente está totalmente humillada y que, encima, mucha gente no ha podido encontrar ni siquiera sus muertos. O sea, a ver si somos conscientes de lo que estamos viviendo. Queda muy claro, doña Pilar. Muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Jesús, un fuerte abrazo y muchas gracias por darnos amparo y, sobre todo, darnos voz en vuestro programa. Encantado.